Los grandes corren, los niños de atrás se quedarán, tras, 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 una vez que nos quedan los frutos del día, si no es la chavaca, no me lo no saldía. Verbena, verbena, la vieja en la cueva, verbena, verbena, la vieja en la cueva. Campanita de oro, déjame pasar con todos mis hijos, menos el de atrás, tras, 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 tras. Toma mucha agua. Toma mucha agua. ¡Solga somos el carajo de nosotros! ¡Ay! ¡Nos es suerte! ¡Vamos, Victoria! ¡Yo voy de boom! ¡Misteria me salva, pues! ¡Uh! ¡Salven, salven! ¡No! ¡No! Es el que me había terminado el caso. ¡Ay! 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 ¡Otra vez! ¡A la víbora, víbora de la mar, de la mar, de la mar! ¡Ay! 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 ¡Ay, es que enredísimo! ¡No lo quiero! ¡Ahora tenemos otro, tenemos otro conductor del tren! ¡Ja! ¡Ahora tenemos otro conductor nuevo! ¡Hola, Fer! ¡Ay! ¿Están en el tren? ¡Que nos ahoga, por favor! ¡No se ahoga! ¡No se ahoga! ¡Sí! ¡Una pierda una 50 y la primer? ¡A 30! ¡Uaaa! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡S!!! ¡¡¡¡¡¡¡F ! Listo. Listo.